Si yo dijera que no te amo estaría mintiendo Si yo dijera que yo te olvido estaría mintiendo Si te dijera que no eres nadie en mis sentimientos podría decirse que yo no existo estaría mintiendo mentiría de noche mentiría de día mentiría sabiendo que no lo creería Si yo pudiera olvidarte un poco me estaría mintiendo Si yo pudiera sacarte de dentro me estaría mintiendo Si comulgaría ruedas de morir estaría mintiendo Si yo te amara solo en el camino estaría mintiendo estaría mintiendo mentiría de noche mentiría de día mentiría a sabiendas que no lo creería mentiría de noche Si comulgaría ruedas de bolino estaría mintiendo mentiría de noche si yo te amara solo en el camino Estaría mintiendo Estaría mintiendo Estaría mintiendo